Antes de profundizar en la música de la época, veamos unos aspectos relevantes de este periodo. La forma de gobierno característica era la monarquía absoluta, donde no existe división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, sino que el rey es quien tiene todos los poderes, tiene el poder absoluto. En España se vive la guerra de sucesión, un conflicto por la sucesión al trono español que duró 12 años. La guerra concluyó con la firma del Tratado de Utrecht. Los borbones comienzan a reinar en España con Felipe V. En Francia estaba el llamado rey sol, que era Luis XIV. Su reinado fue de gran esplendor y la música era algo que estaba siempre presente dentro de la corte. De hecho, una de las grandes aficiones de Luis XIV desde su infancia fue la danza. En el barroco, la música instrumental cobra mayor protagonismo, destaca por encima de la vocal. Existe una independencia, pero también una interacción entre ambas. Se desarrollaron los grupos orquestales e instrumentales. Aparece el virtuosismo, destacando obras que muestran un intérprete con habilidades o capacidades técnicas extraordinarias para tocar un instrumento musical. Aparece la música dramática, destacando la ópera. Armonía vertical. Estilo grandioso. El ritmo será muy marcado. Grandes ornamentos. Estos son adornos, florituras, que no son necesarias para llevar la línea general de la melodía o armonía, pero que sirven para decorar esa línea. Importante juego de contrastes. De intensidad, de ritmo y de timbre. Juegan con instrumentos de viento metal y cuerda, por ejemplo. El bajo continuo es una de las características más destacables de la época. Es un bajo ininterrumpido a base de acordes que sirve de acompañamiento instrumental. En la descripción del vídeo os dejaré una referencia para que aprendáis más sobre este tema. ¡Gracias! 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 Espero que hayáis aprendido sobre la música del barroco de una forma amena e instructiva.